de las diferentes campañas y proyectos los cuales ha ido desarrollando Papelbol, campañas que han estado dirigidas a toda la población, a diferentes unidades educativas, a la población en general, instituciones tanto públicas, privadas, con la finalidad de promover lo que es el reciclaje. Pues en esta ocasión también estaremos hablando acerca de este impulso de Papelbol que es para promover el reciclaje, pero tiene un fin específico. Estaremos conociendo cada uno de estos puntos, estos detalles junto a Miguel Alfaro, subgerente CEDEM de Papelbol y quien también nos está acompañando en esta ocasión, Juan Ticona, quien es parte del periódico Hormigón Armado. ¿Cómo están? Ambos, buenas tardes, bienvenidos, es un gusto que nos acompañe y espero que no sea la primera ni la última vez que estén en El Lado Verde. Muchas gracias por la invitación y felices de venirles a contar nuestros proyectos y lo que realizamos en pro del medio ambiente como empresa pública. Exacto, y siempre se ha caracterizado por poder reciclar, además de hacer cuadernos también con papel reciclado, promover lo que es la importancia de reciclar, reutilizar, reducir, entre varios aspectos. Y ahora están con un importante proyecto que también es para promover el reciclaje. ¿En qué consiste específicamente? Mira, hemos venido a presentarles lo que es Impulso Papelbol. Impulso Papelbol es una plataforma de financiamiento colectivo de proyectos a partir del reciclaje. ¿Qué es esto? Básicamente Impulso invita a todos los proyectos, sean culturales, deportivos, científicos, tecnológicos, medioambientales, que buscan recursos para poderse realizar, recursos que pueden ir hasta un máximo de 25 mil bolivianos, que la plataforma puede financiarla. ¿Cómo se financia? A partir de la donación de papel residual de instituciones, empresas, de la sociedad civil, que esté dispuesta a entregarlo en calidad de donación para apoyar este proyecto. ¿Cualquier tipo de papel? Es decir, digamos, en la oficina, uno tiene este tipo de papel que ya no sirve, ¿se lo puede ir juntando y de esta manera se los entrega a ustedes? Exactamente. Hay un clasificador de papel, por ejemplo, el papel adhesivo no se puede reciclar, o el papel periódico que ya viene de un proceso muy largo, no se puede, pero todos los otros tipos de papel, como el papel bond, el papel que se genera en las oficinas, es un papel que sí es factible de reciclar y que involucra también recursos. Esto, cuando no se lo hace un tratamiento adecuado, todo es basura y se lo pierde, pero si se lo recicla, involucra recursos. Y eso es lo que trata un poco ahora de hacer impulso PapelBol, apoyar a iniciativas creativas y culturales para que a partir de que promovamos el reciclaje en la sociedad, esos residuos puedan ayudar a financiar estos proyectos. Y hemos decidido lanzar impulso con un proyecto que lleva más de 14 años en La Paz, que es el periódico de Amigón Armado, el periódico de nuestros lustracalzados, y que lo que estamos buscando es acopiar 22 mil kilos de papel que le va a garantizar el financiamiento de un año a la producción del periódico. Y hasta el momento, ¿cuánto han logrado reciclar? Actualmente tenemos siete empresas que están, entre empresas e instituciones que están reciclando, ya vamos acopiando alrededor de unas tres toneladas. La campaña es de seis meses, esperamos estar hasta noviembre, pero contamos que mucho antes se va a poder lograr la meta. El objetivo. Porque no solamente estamos apoyando al medio ambiente, estamos dándole un respiro al reciclar, sino que estamos apoyando a estas iniciativas. Exactamente. Y Juan, bienvenido una vez más, es un gusto que estés con nosotros. Este periódico, Amigón Armado, ¿cuenta la historia de cada uno de ustedes? Bueno, sí, gracias a este periódico. Nosotros también llevamos un pan para nuestra familia, ya también que nos ayudan con becas, ¿no? Y nosotros estamos en esta campaña de hacer 22 mil kilos, ¿no? Y yo quisiera que a la población, a la ciudadanía, que nos apoyen, ¿no? En esta campaña que tenemos de reciclaje, ya que esto nos está apoyando también. ¿A qué saquemos un periódico? Este se ha hecho con un periódico, es papel de reciclaje. Entonces nosotros queremos hacer esta campaña para que tengamos un periódico de mayo hasta noviembre y a periódicos, los números que nos faltan para también apoyarnos, vendernos y también algunos de mis amigos que son jóvenes que están en ramas técnicas, apoyarse con la venta que hacemos de esto, de los cinco bolivias que cuesta. Y esto también les ayuda a mantener a sus familias, a mantenerse ustedes, rehabilitarse, estudiar el alimento también de cada día, ¿no? La historia que hay aquí es de cada uno de ustedes, pero para que nosotros también conozcamos. Sí, señorita, ¿no? Tanto mi persona, yo al vender este periódico de los calzados, ya que cuenta nuestra historia de vida de cada uno de nosotros, también pago mi alquiler, hago estudiar a mi hijita y me ayuda en otras maneras, ¿no? Mantienes a tu familia. Mantengo a mi familia. Y como la historia de él, hay muchas más que las encontramos aquí. Sí, totalmente. El periódico de hormigón armado es una propuesta de su fundación y como te digo, por 14 años que lleva produciendo el periódico, ha logrado darle pues la oportunidad a más de 20 familias, 200 personas, de que se puedan beneficiar con recursos a partir de la venta del periódico. Entonces, lo que hemos buscado es que se reduzcan los costos de producción a partir de reciclar, ¿no? El periódico está hecho con papel reciclado actualmente y lo que buscamos es que si todos nosotros nos apoyamos y reciclamos y apoyamos este proyecto, el proyecto está garantizado y todos los recursos ahora van a ser para el beneficio de ellos y no para financiar la producción del periódico. No solamente vamos a estar ayudando al cuidado del medio ambiente a reducir esta contaminación, a reducir la cantidad de residuos, valga la redundancia, que nosotros mismos vamos generando, sino que también vamos a brindar ayuda y colaboración a ustedes. Te agradezco una vez más por haber estado aquí, por contarnos un poquito también de tu historia y que gracias a ello logras mantener a tu familia. Te felicito. Muchas gracias y invitarles a la población a que estamos frente al foro, a media cuadrita bajando en la calle Ricardo, número 665. Esperar a la ciudad que nos apoye, que también con esto mantenemos y estudiamos. Muchísimas gracias. A ti también muchísimas gracias y espero que estén en una siguiente oportunidad ambos. Sí, muchísimas gracias. Yo solamente mencionarte que pueden contactarnos, ya sean otros proyectos que quieren ingresar a la plataforma para buscar financiamiento, lo pueden hacer a partir de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Papel Bowl o también pueden hacerlo a la línea gratuita 810-0087. Ya sea para ser donante, los invitamos, es más, a Viayala a que done con nosotros Papel. Claro que sí. O cualquier otras personas, contáctense con nosotros, ya sea un proyecto o ya sea para donar, estamos aquí pues predispuestos a que apoyemos todos juntos al medioambiente y a las industrias creativas. Exactamente. Muchísimas felicidades nuevamente por esta gran iniciativa, por el apoyo también que están recibiendo. Gracias. Le ponemos el punto final, ha sido un gusto poder acompañarlos y usted ya sabe puede adquirir este periódico que también estará colaborando. El reencuentro será el día de mañana, que tengan una excelente tarde, lo que resta de ella. Permiso.